Miércoles y jueves se llevará adelante una reunión técnica del equipo técnico y político de los países miembros del Parlamento de UNASUR que se llevará a cabo en la ciudad de Cochabamba, donde se está construyendo nuestra sede del Parlamento de UNASUR. Básicamente se van a ir tocando temas que venimos tocando en algunas reuniones previas, como la reunión de Quito. Esto es una reunión preparatoria, en realidad, la primera reunión preparatoria para una reunión de presidentes, de asambleas y de cámaras que se llevará a cabo en septiembre en Cochabamba, para la cual también nos estaremos preparando y podrán los presidentes y las presidentas de asambleas, de congresos y de cámaras del continente pertenecientes a UNASUR, podrán reunirse para tomar ya determinaciones sobre la base del trabajo previo que haga este equipo técnico y político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!